Este consentido hoy va a comer alitas. Hola, ¿qué tal? Si ustedes son adictos a las alitas como lo somos nosotros, hoy les voy a enseñar una manera súper sencilla de prepararlas. Estas las compro por paquete. Uso la marca Bachoco porque creo que es la primera que compré y me gustaron y pues ahí me quedé. Cuando compro otra marca, si me gusta, pues igual y la cambio. Yo compro la presentación que viene poco más de 2 kilos porque me sale más barata que comprarla por paquetes pequeñitos. Que al fin de cuentas aquí en la casa comemos muchas alitas. Ya verán cuántas salsas tenemos. Ahorita se las enseño. La otra manera y es como que la más típica en cualquier casa de hacer es meterlas en un sartén con suficiente aceite caliente. Solamente que aquí pues tienes que estar poniendo pues alitas y quitarlas y ponerlas a escurrir y que no te quen eso, que no te brinche el aceite. Así que como ya me he vuelto como más práctica, pues uso la freidora de aire y pues espero a que ella solita haga el trabajo. Pero también así son ricas. Miren, también aquí me estoy haciendo un té de canela. Me gustan mucho los tés. La manera más fácil que ahora tengo de hacer las alitas es utilizando esta freidora de aire. La compré en diciembre, me la regalé como navidad. Fue la más económica que encontré y como la más sencilla de manejar porque había unas como muy sofisticadas. Estaban carísimas y dije, pues primero voy a tener que tomar un curso para utilizar esta freidora. Así que compré esta. Me gustó cuando la vi en la caja y dije, bueno, pues va. Y ya que la tengo aquí en casa, se me ha hecho bien fácil de manejar. Solamente pongo las alitas en el contenedor y sigo las instrucciones. Aquí tiene para hacer alitas. Creo que no se alcanzan a ver los botoncitos, pero ahí tiene para alitas. Así que nada más oprimo estar alitas y ella hace todo el trabajo. Tienes que ir volteando de vez en cuando cuando el aparato, al menos este, te indica que voltees la comida. Y prácticamente están como en veinticinco minutos. Mi perrito ya olió las alitas. Y está, pero sí dando vueltas para que le dé una. A él también le encantan. Este perrito casi nunca come croquetas. Chequenlo, quiere sus alitas. Oh, cosita, ahorita te voy a dar. Listo. Nos vamos a comer unas alitas de botana. Como podrán ver, nos gustan mucho las alitas porque, miren, tenemos de diferentes aderezos. Nunca nos hacen falta. Esta marca casualmente la encontré en la central de abastos. Y créanme que está bien rica. Tenemos lemon pepper, mango habanero, hot barbecue, ranch. Y esta que se supone que es especial para alitas. También tenemos la típica marca de barbecue. Miren, aquí estas fueron las que hice en el aceite. Si ven, no quedan casi nada de diferentes. Cuando compramos la freidora de aire, pues estábamos como experimentando y al principio le poníamos aceite a los, a las, a las, a las cosas, a las alitas en este caso. Pero no tiene ningún caso. Dije, bueno, para qué la compramos y al final le vamos a volver a poner aceite. No. Solamente, como vieron, meto las alitas a la freidora y espero el tiempo necesario y a comer se ha dicho. Provechito. 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 Provechito.